Hay dos grandes ganadores en el informe que los participantes en la encuesta apostaban por ellos. El sector más valorado era el sector logístico y el e-commerce y el segundo más valorado era un producto como el Build to Rent que también ya apuntaba a maneras desde 2019. Y lo que nosotros estamos viendo en estos meses es que efectivamente desde un punto de vista de inversión y desde un punto de vista de interés de los inversores, pues se despuntan ambos sectores. En el caso del e-commerce en concreto, la verdad es que España quizá posiblemente por nuestro punto de partida era más bajo que otros países de nuestro entorno, pero la verdad es que las expectativas de crecimiento del e-commerce en España para 2020 se sitúan en más del 20%, en número de ventas y en número de pedidos. En el caso del crecimiento que se estima a nivel global, pues está en un entorno del 15%, o sea que por lo tanto solamente creo que estábamos superados por dos países, creo que eran Filipinas y Malasia me parece, los que tenían crecimientos superiores a ese 20% de venta online, de crecimiento de venta online. Por otra parte, es cierto que en nuestro caso lo que sí vemos es que hay dos, una gran contratación logística, supera los 200.000 metros cuadrados en Madrid y en Barcelona, por ejemplo, pues se han contratado también 200.000 metros cuadrados durante los primeros seis meses del año. Bueno, pues está incrementado, en el caso de Madrid, pues por encima del 50%, la cifra del mismo semestre del año 2019, por lo tanto, bueno, pues ya son datos que nos muestran que sigue fuerte. Y luego hay otro ángulo del e-commerce, que es la logística de última milla, que supongo que también está en el informe, y es el crecimiento, lógicamente el sector logístico ha sido de los mejor valorados, y el e-commerce en concreto, la venta online, en los periodos de confinamiento y de pandemia, que es los meses que llevamos. Eso ha sido gracias a un tejido de almacenes urbanos, o Piki Hubs, o Urban Hubs, que se denominan en el sector, y que lo que hacen es mejorar la eficacia y la sostenibilidad en las entregas. Y esto solo es posible si hay un paulatino crecimiento en la red de puntos de entrega y de recogida de productos. Pues esto tiene otras muchas derivadas, la reducción de costes en el reparto, etc. Y es ahí donde vemos una tendencia muy interesante por parte de los inversores con los que trabajamos, porque buscan de manera muy clara... ¡Gracias!